¡Suscríbete al canal! ¡Se resiste el número uno! ¡Dominando al cinco! ¡El número uno, Mr. Tito! ¡Aquí está la raya! ¡Ganó Mr. Tito! ¡Segundo, Vicky Plunder! ¡Tercero, First Slate apareado con Sonten Crowell, número seis! ¡Viva en esta dura en punta! ¡Ataca Lady Archa por la parte de sentada de la cancha y la desplaza! ¡Lady Archa se viene a la punta! ¡Trata de colarse! ¡Vizos Wilwood! ¡En el tercero viene apareciendo Harley! ¡Pero se escapa Lady Archa! ¡La de Oscar Manuel González con Luis Reyes! ¡Y no puede perder ventaja de cinco! ¡De seis cuerpos! ¡Muy fácil! ¡Ganó Lady Archa! ¡Segundo, Harley! ¡Tercero, Vido Wildwood! ¡Cuarto para World of Divine! ¡Final de Ghost Reampar! ¡La gigantona, Gran Michelle está adelante! ¡Ventaja de cuatro cuerpos! ¡Panarea está en el segundo y trata de buscarla! ¡En el tercero atropella Cossy Dream por la parte de sentada de la cancha! ¡Domina el cinco! ¡La llevo a Gran Michelle! ¡Panarea por la parte de sentada de la cancha! ¡Vuelve a la pelea! ¡Panarea! ¡Cuerpo y medio se va contra la puntera! ¡Domina Win Michelle! ¡Panarea por la parte de sentada contra la puntera! ¡Aquí está la raya! ¡Ganó el cinco, Gran Michelle! ¡Segundo, Panarea! ¡Tercero, Cossy Dream! ¡Cuarto, Perfect Combination! ¡Panarea! ¡Segundo, Panajá! ¡Vuelve a Dante! ¡Segundo, Panajá! ¡Segundo, Panajá! ¡Aquí está la raya! ¡Segundo, Panajá! ¡Segundo, Panajá! ¡Segundo, Panajá! ¡Segundo, Panajá! ¡Por la parte de sentada de la cancha! ¡Y en el próximo conv…" disfruta de las carreras de caballos frente al Walking Ring de Goldstream Park. Christine Lee Restaurant, abierto diariamente desde el mediodía y hasta las 11 de la noche. Para más información visite nuestra página web christinlee.com Rodríguez, con Fernando Abreu muy fácil, galopando, 6 cuerpos les metió la recta número 3, segundo para Dance with Jimmy B, tercero la iba a Cultivation cuarto Rosa Park, quinto Borough with Angel, no concluyó la competencia Miss Miniver la recta final de Goldstream Park, Country Harder sigue presionándolo por la parte, se entera de cancha Tiger Block se defiende en punta Country Harder por la parte externa viene a buscarlo, está 3 cuartos de cuerpo Country Harder contra Tiger Block que se defiende domina Tiger Block, Country Harder por la parte externa contra el puntero pero tarde, ganó Tiger Block de punta a punta segundo segundo, Goldstream Harder, tercero Chad cuarto, para el Jeper Watinside Goldstream Harder, ventaja de 3 cuerpos allá viene Lady Ferroella y Simpland Estory a tratar de buscarla, domina Golden Garter la competencia, insiste Simpland Estory por la parte externa de cancha, pero está a unos 4 cuerpos Golden Garter está crecida en la punta con Dylan Davis, insiste Lady Ferroella junto a la número 2, pero que va se les viene hasta la raya la número 4 Golden Garter, ganó Golden Garter número 4, segundo en la raya Simpland Estory, tercero Lady Ferroella cuarto Scott Swing, quinto para Paul y Terrell Crowners, última caminando fuera de carrera de Gospel of Young para Combination en punta Kyle trata de regresar a la pelea por la parte interior de la cancha y trata de meterse también por el centro Crami Boy, Combination está crecido en la punta, insiste el Jeper Cali viene volando por la parte externa Jody Bayo, pero viene un poco lejos domina Combination el número 4 con Luis S, ganó Combination segundo para el 1, Crami Boy tercero Kyle, cuarto para Jody Bayo si estás buscando una propiedad para invertir y con los mejores precios del mercado te recomiendo a mis amigos de A.B. Florida Realty Group especialistas en el mercado inmobiliario en Orlando, Miami y Tampa y lo mejor de todo es que el trato es personalizado con su broker Edgar Brito, quien tiene más de 18 años de experiencia en el mercado ya sabes, si estás buscando invertir en Orlando, Miami o Tampa no dudes en contactar a A.B. Florida Realty Group dense una vuelta por sus redes sociales y vean las excelentes ofertas que tienen se va contra la puntera dominando A.B. Ford la competencia Secret Stash está a medio cuerpo y se sigue acercando Secret Stash contra A.B. Ford que se defiende domina A.B. Ford por dentro Secret Stash trata de emparejarla por la parte externa A.B. Ford por primera línea Secret Stash por la parte central de la cancha pero está crecida la de Plancher con Luis S, ganó A.B. Ford base de carrera de Luis Sáez de punta a punta Final de Ghost Train Park Grateful Princess con Luis Sáez ventaja de cinco cuerpos en el segundo Whisper in Beauty en el tercero Believe Indie pero que vale va a ganar galopando sin tocarla muy fácil la de Top Pleasure con la tercera victoria del campeón panameño Luis Sáez ganó Grateful Princess segundo Whisper in Beauty tercero Hunting Season cuarto María Luisa quinto la número 6 Believe Indie después Shurness último para Slumdunk final de Ghost Train Park es la última de la tarde Kobe Fictitú está en punta allá viene Norinburg a tratar de comprometerlo por el centro Kobe Fictitú con Jaramillo en punta ventaja de tres cuerpos en el segundo Norinburg pero que va se les viene de punta a punta con la especialidad de la casa de Misal Jaramillo ganó Kobe Fictitú segundo para Norinburg tercero Maquiavelo cuarto para Fictitzen los esperamos mañana sábado para disfrutar de una programación increíble 12 competencias en Ghost Swim Park comenzando a las 12 y 45 de la tarde así que los esperamos todo el equipo de Ipica TV con Alicia cintore de los zatardes de la antigua 2 3 2 co 4 Gracias.